Son, y las ventanas, a mi fin se la manda, por si quieres solo mi perigo. He escondido el viento que matiza, como su fraude la camisa, rey suplazó de mí. Y mi corazón vuelve a ti, y se renova el mar, si estás a mí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, porque ha venido.